Hasta ahora callada siempre en su sitio y al lado de su familia, sobran los motivos para afirmar que Olga Moreno ha dado una sobrada lección de la gran mujer que es. Ahora bien su gesta no acaba aquí, pues la que fuese ganadora de supervivientes ha propinado un brutal zasca Rocío Carrasco y su recién estrenada serie de Monte Alto. Mientras Rocío Carrasco sigue afanada en demostrar que todos son malísimos y ella es la gran víctima, Olga Moreno no solo no intenta dar pena sino que se muestra fuerte y feliz, pese a lo sucedido con Antonio David y Marta Riesco. Pero espera porque la cosa no acaba aquí, Olga ha roto su silencio y le ha dado una soberana lección a Rocío Carrasco, el odio y el rencor no conducen a nada, tampoco las docuseries y la que puede que pronto sea ex de Antonio David pero todavía sigue siendo su mujer, sorprende con un inesperado comunicado. No va a hacer televisión, no quiere exclusivas y lo más importante, esta frase que titula el periodista Carlos Pérez en Libertad Digital, me llevo bien con Antonio David, frase con la que Olga vuelve a dar una impresionante lección de vida a Rocío Carrasco. ¡Gracias!